Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore voy a parar un momento y ya sabes que te voy a pedir el favor de que le piques abajo al botón de darle like a este vídeo al botón de compartir y al botón más importante de suscribirte en nuestro canal con esto ayudas bastante a nuestro proyecto de seguir haciendo estos vídeos de relojes para ti muy bien hoy vamos a revisar este modelo de citizen que es el fe 7060 y un 05 w este reloj pertenece a la familia de disney y es el reloj de mickey mouse viene con una correa en piel color negro con cierre hebilla vemos una caja de acero inoxidable en un tono plata brillante o cromado un dial totalmente negro con motivos de mickey mouse en un momento más en el acercamiento vamos a revisar esto este reloj viene con el calibre j830 es un reloj eco drive nunca vas a tener que cambiar la batería resiste el agua 50 metros y la medida de caja es de 40 milímetros está muy padre el diseño la relación precio calidad también aún mejor si eres fan de esta línea de disney o de mickey mouse este es el momento que puedas adquirir una pieza que te va a durar años un reloj eco drive olvídate es para que te dure bastante tiempo muy bien vamos a medir el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 40 milímetros revisamos el tamaño de la caja perdón el tamaño de la correa y viene siendo de una longitud de 22 centímetros el tamaño de la correa vamos a hacer un acercamiento y empezamos con el cristal mineral anti reflejante quiero que vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula esté luciendo siempre vean todos los motivos en la carátula aparte de las dos caras de mickey mouse que son grandes vean abajo los grabados de de la sombra de mickey mouse característica de la elegancia que refleja esta pieza nos dice abajo que se cobran revisamos la correa impecable cierre de villa firme de citizen volteamos otra firme de citizen por acá tapa trasera se la sede citizen a disney aquí vamos a encontrar el calibre con ese encontramos instructivos vía online y el genuina vean que bien trabajado está hasta la correa muy bien vamos a programar el reloj en este caso es simplemente sacar la corona la posición o no y podemos programar la hora voy a sacar la corona y vamos a dejar este reloj a las 9 15 guardo la corona y ya hemos programado este reloj en fecha y hora muy bien ustedes ya nos conocen somos de ese mestor punto net por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen y la caja especial que manda a citizen con disney con los motivos de esta familia muy bien quiero comentarte tres puntos el número uno es que por favor busques el cupón de descuento nuestra página esto es para que logres un precio un mejor si no lo hayas me mandas un comentario yo te lo voy a llegar por el mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos exprés a todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que hacemos envíos a todas partes del mundo con envío asegurado utilizamos como método método de pago paypal que es lo más seguro a nivel mundial y método envío es de hl que es lo más rápido y seguro también quiero comentarte dos tips muy importantes para que tomes en cuenta y el número uno es que en méxico tenemos más de 400 modelos de citizen entonces la primera ventaja que puedes tener es que en muchos países solamente hay 100 modelos de citizen entonces la primera ventaja es que puedes adquirir un reloj que tal vez no esté disponible en tu país la segunda ventaja que puedes hallar es que por efectos de tipo de cambio tal vez te sale más barato comprarlo acá en méxico que hacerlo en tu país revisa esos dos puntos que son importantes para que tomes la mejor decisión muy bien espero te haya gustado este vídeo no olvides darle like compartirlo con todos tus amigos y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestras nuevas publicaciones es todo por hoy y nos vemos pronto gracias